Luego del anuncio de las autoridades de la apertura de algunos lugares, la Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que áreas recreativas y deportivas se mantienen cerradas, la finca municipal, la biblioteca pública, el complejo cultural, el polideportivo, el cementerio y el estadio son parte de lugares que continúan cerrados hasta nuevo aviso, además que están tomando algunas consideraciones en el comportamiento de la pandemia para valorar si se abren o no. Asimismo, las plazas de deportes, parques, salones comunales y canchas multiusos también continúan cerradas.